www.tirtichi.com Yo soy el anciano de Clan Canangucho. Mi papá me pasó el nombre de él que se llamaba Tirtichi en Tialeco. Yo me llamo Tirtichi. Todos los humanos somos sustancias de esa madre yuca. Ya estamos ancianitos, pero tenemos todavía... De pronto es el último chara, no sabemos, ¿no? Todavía vamos a hacer otro chara, no sabemos. Hoy día la gente busca lejos o se va lejos a buscar qué comer. La preocupación es mirar donde los hijos, donde no puedan conocer todos esos animales. Entonces a veces yo les digo a mis hijos, no sé si usted alcance donde conocer por ahí la boruga. La cauchería de la caza rana, pues casi que nos termina quemándose. Ellos no van a cavar, sino yo creo que estos podían ser ya ciudades de indígenas. El mambe es uno de los tres elementos sagrados de la etnia bora. Todo lo que vivimos en este planeta, no explotar la madre tierra. Cuando cuidamos a ella, ella nos cuida también, nos da alimentos. Si lo utilizamos mal, pues también ella misma nos va a castigar. Yo doy este mensaje para el mundo, a los gobiernos del hombre blanco o quien tal es.